Muy buenas tardes a toda esa linda gente que está pendiente de Canal 6, su TV de Cable Perú y sobre todo el mejor programa de cocina en su punto todos los martes y jueves a la una de la tarde. Ya me conoces tu chef amigo Luis Enrique, hoy en este lindo mercado de San Pedro, la avenida Canta Callao con la avenida Dominicos aquí en San Martín de Porres. La dirección exacta está apareciendo abajito en pantalla, receta estrella de hoy porque estamos en el mes de octubre, estamos con full postres, vamos a empezar con Arroz Zambito. Te hago recordar que me puedes seguir en las redes sociales como UTV y en el YouTube como UTVOficial. Recuerda descargar la app de la Play Store Cable Perú y ver la señal en vivo desde cualquier parte del mundo. Vamos a conocer este mercado, vamos a conversar con los comerciantes y sobre todo vamos a comprar todo para hacer la receta del día. Camarita sígueme, empezamos ya.